Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante con la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si tú me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, entonces seguramente tú también puedes lograr todos tus sueños. Chicos, chicas, quedémonos en esta transmisión. Vamos a aprender en esta noche cómo ser proactivos. Y la proactividad, ¿sabes qué trae al ser humano? Trae felicidad. Entonces, en otras palabras, vamos a aprender cómo ser proactivos y felices. Cómo siempre tener el enfoque correcto para nunca estar desesperados, tristes, frustrados, enojados, ni nada por el estilo. Y cómo siempre, o si no, nunca estarlo, al menos rápidamente salir de esa situación de estar desesperados, tristes, frustrados, y todo este tipo de situaciones. Cómo tomar las situaciones de la vida en nuestras manos y hacer que lo que nosotros deseamos siempre sucede, o que si no suceda, que nos acerquemos en cada momento hacia eso. Cómo ven lo que les estoy diciendo, a quién le interesa aprender a ser proactivo. Pues bueno, quédate en esta transmisión y como siempre, comparte, comenta e interactúa de tal manera que puedas aprender más y llevarte la mejor información. Ese es el objetivo del Club de la Mente. No es nada más que platiquemos, que dejemos comentarios, sino que de verdad hay información de valor que mejore tu vida. Realmente este libro me encantó, me fascinó lo que decía, cosas muy simples, pero bastante sabias y útiles. Empecemos a compartir, chicos. En esta noche tenemos que hacer dos cosas. Primero, romper récords. Es viernes, normalmente los viernes rompemos récords y después nos vamos de fiesta. Y la segunda cosa que tenemos que hacer es que cuando compartes, tienes gratis mi audiolibro millonario a los 20, los cinco libros que he escrito y también los resúmenes en texto que aún no los hemos enviado, pero ya los vamos a empezar a enviar. Voy a enviar saludos rápidamente. ¿Quién quiere ser proactivo? Déjame en hashtag ser proactivo y feliz. Eso te voy a enseñar en esta noche. Una filosofía o sabiduría muy importante a la cual he llegado recientemente que voy a compartir contigo. Vamos entonces a comenzar. ¿A quién le interesa ser proactivo? Hashtag ser proactivo y feliz. Jonathan, saludos. Sebas, Os, Ando, Chilo. Sebas, gracias. Luis Enrique, Wilson. Otra vez Os, Alberto, Juan Pablo, Yvette, Aníbal, Jason, Wilson. Otra vez Jonathan, Jesús, saludos. Bienvenido, como siempre aprendiendo. Oscar, Gerson, Aníbal, Mari, Lewis, José, gracias por compartir. Niki, alto chido. Desde un puesto de alitas que acabo de poner. Felicitaciones. Muchísimas gracias por estar aquí conectado desde el puesto de alitas. Esmeralda desde Austin, Facundo, Susana, Marvin, Diego, Lewis. Bueno, chicos, vamos a empezar. ¿Quién quiere aprender cómo ser productivo y feliz? Déjenme en hashtag ser productivo y feliz. Compartan y van a tener grandiosos beneficios. Grandiosos beneficios. Acuérdense que está por venir el reto 90, donde les voy a enseñar cómo hacerse libres financieramente en 90 días. Por ahí puede ser que les dé algunos obsequios de manera gratuita si ustedes comparten y comentan en este momento. Acuérdense también que el 28 voy a estar en Medellín en vivo. Si tú quieres conocerme en persona gratuitamente, va a ser la única vez. Fíjense qué interesante. Va a ser la única vez que van a poder conocerme en persona gratuitamente en Medellín. Única oportunidad. ¿Por qué? Porque el Club de la Mente es en vivo, es real. Entonces voy a estar en el episodio 200 en Medellín, pero en el 300 voy a estar en México, en el 400 voy a estar en Monterrey, en el 500 voy a estar en Guadalajara, en el 600 voy a estar en Perú, 700 en Ecuador, 800 en Argentina, 900 en Chile, España, etc. Entonces la única oportunidad en la vida que vas a tener para poder conocerme en Medellín va a ser el próximo 28 de marzo para celebrar el episodio 200. Y totalmente gratis. Como les dije, sí, yo vendo productos, yo vendo servicios. Sin embargo, chicos, mi objetivo principal es inspirarte y saber que tú te hiciste mejor. Bueno, este es el único objetivo, el número uno, el más importante. Bueno, chicos, vamos a aprender cómo ser proactivos. Saludos, Alejandra, siempre desde Argentina, siendo fiel a este programa. Muchísimas gracias porque por ustedes es que existe el Club de la Mente, para ustedes. Vamos a aprender a ser proactivos. Ser proactivo, en pocas palabras, ¿a qué me refiero con esto? Sencillo, siempre estar en búsqueda de una constante mejora. Siempre estar en búsqueda de una constante mejora. Es decir, encontrar siempre maneras de estar más contento, más feliz, de estar más concentrado, de acercarte más a tus metas, de nunca frustrarte ni nada por el estilo. Como te digo, si estás frustrado en un momento enojado o triste, entonces que puedas encontrar una respuesta fácil y rápida para salir de este problema. Hay personas que tienen un problema y pasan seis semanas, siete semanas, ocho semanas, diez semanas, un mes, diez años, deprimidos, cansados y frustrados. Cuando lo puedes solucionar en una hora, en tres horas, en cinco horas o en treinta minutos, muchas veces, no puedes pasar más de una semana triste por una situación. Eso es ser proactivo, solucionar los problemas fácilmente en tu vida. Es encontrar y buscar soluciones por sí mismo a los problemas, no esperar ni que los problemas se solucionen solos. Beatriz, saludos, Argentina. Ni que los problemas se solucionen solos, ni que otras personas solucionen tus problemas, sino que tú mismo o tú misma seas quien solucione los problemas fácilmente. ¿A quién le gusta eso? ¿A quién le gustaría aprender a ser proactivo? Hoy te voy a enseñar grandiosas herramientas para poder lograrlo. Así que espero que estés anotando, que estés listo, porque vamos a hablar algo fascinante. Y como te digo, una conclusión a la cual he llegado muy recientemente, que es importante que la escuches y te la guardes de manera permanente. Saludos, Juan, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Hacerse responsable por todo lo que sucede también es otra de las definiciones de ser proactivo. Y la verdad es que en el mundo es difícil encontrar personas proactivas, personas que no se enojen por todo, personas que no estén todo el tiempo frustradas, que no estén todo el tiempo cansadas, que no estén todo el tiempo deprimidas, a quienes los problemas los botan fácilmente, es muy difícil encontrar personas que realmente resistan frente a los problemas y salgan de todo ese caos mental de manera rápida. Salir del caos mental de manera rápida. Déjamelo como hashtag. Salir del caos mental. Porque muchas veces cuando hay un problema, cuando hay una frustración, cuando hay algo que te pone triste, el problema es que empiezas a generar caos mental en tu cabeza. Decir, no, pero ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? Y te empiezas a preocupar, empiezas a frustrarte. Cuando podrías salir de eso fácilmente y rápidamente, en unas pocas horas, a veces en pocos minutos, como ya te lo decía. Eso es lo más difícil de encontrar. Personas que utilicen su capacidad cognitiva, su pensamiento, su razón, para salir de los problemas. No por motivación, no por inspiración, no por agradecimiento, no, no. Salir de los problemas utilizando la razón. ¿Sí, chicos? Así que si no te gustó dejarme el hashtag, salir del caos mental, déjame el hashtag, usar la razón. Ustedes saben que en el Club de la Mente, esa es la cosa número uno. Realmente es muy fácil eliminar los problemas, realmente es muy fácil encontrar soluciones. Y ya te voy a decir, al terminar esto, un mensaje final, que te va a calmar mucho si tienes algún problema, y que te va a dar grandes luces, al respecto de cómo solucionar cualquier problema en la vida, y ser una persona proactiva. Saludos, chicos, a toda la gente que sigue el Club de la Mente, Peter, Sebastián, usar la razón, por supuesto. Eso necesitamos. Y cuando usas la razón, es bien sencillo, fíjate. Es bien sencillo volver a estar alegre, es bien sencillo volver a encontrar soluciones a los problemas, es bien sencillo salir del caos mental. Y ahorita te voy a dar unos consejos muy efectivos para ser proactivo. Primero, tener un autoconcepto claro, un autoconcepto claro. Vamos a hablar de este tema del autoconcepto, qué me refiero con autoconcepto, es quién soy yo, claramente entender cómo me veo a mí mismo, qué es lo que quiero lograr en mi vida, confiar en mis capacidades, dentro de muchas otras cosas. Esto se divide el autoconcepto en tres elementos, según este libro, pero digamos que el autoconcepto es cómo me veo a mí mismo. Es lo primero que necesitamos para ser proactivo, tener claro quiénes somos, qué queremos y cómo nos vemos, confiar en nuestras propias capacidades. Así que el hashtag autoconcepto claro, primera cosa que necesitas si quieres ser proactivo. Cómo tienes un autoconcepto claro, haciendo un análisis de ti mismo, haciendo un análisis de ti mismo. ¿A qué me refiero con esto? Los valores que tú admiras en ti y en otras personas, las cualidades que tienes y quieres llegar a tener, que ahora es una lista de todas esas cosas. De hecho, te lo dejo como tarea. Desarrolla tu autoconcepto. ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son los valores que tú admiras? La puntualidad, la responsabilidad, la capacidad de hablar en público, lo que sea. Siguiente elemento, las cualidades, este vendría a ser del anterior, cualidades que tienes y quieres tener. Ah, bueno, quiero hablar en público, quiero tener confianza en mí mismo, quiero ser una persona, no sé. Cuáles son las habilidades y cualidades que tienes y quieres tener y cuáles son las circunstancias que anhelas, aquellas cosas que quisieras alcanzar, aquellas cosas que quisieras conseguir. Chicos, gracias por compartir. Ustedes saben que me ayudan y me alegran el corazón cuando veo que comparten, porque sé que les sirve la información. Finalmente, yo les regalo mis libros para que compartan, sin embargo, sé que muchos de ustedes no lo hacen simplemente para recibir libros, porque ya recibieron los libros y siguen compartiendo, sino que lo comparten porque a ustedes realmente les sirve la información y les gustaría que otras personas la recibieran. ¿Qué otras cosas? Las circunstancias que anhelas, las cosas que quisieras lograr, pues los pensamientos predominantes, este es importantísimo, fíjate, si tú quieres mantener energía alta, estar siempre concentrado, estar siempre enfocado, estar siempre feliz, solucionar tus problemas fácil y rápidamente, entonces lo más que vas a necesitar es dominar tus pensamientos predominantes. Fácilmente puedes salir de un problema, de una tristeza, de una depresión, rápidamente puedes encontrar soluciones cuando dominas tu mente y los pensamientos que tienes todo el tiempo. Esto es lo más fundamental si quieres ser grandioso, si quieres ser proactivo. Al final te digo una reflexión importantísima que tienes que recordar para siempre, si quieres ser proactivo. Y cómo te ves a ti mismo también, haz una lista de todas estas cosas, los valores que admiras, las cualidades, las habilidades que tienes y quieres tener, las circunstancias o cosas que quisieras tener en el futuro. Saludos, Katy, gracias por estar conectada, los pensamientos predominantes, cómo te ves a ti mismo dentro de otras cosas. Y te decía que el autoconcepto se divide en tres elementos sencillos, el primero de ellos anota los tres elementos secretos, tres elementos secretos como hashtag. El primero de ellos es el auto ideal, quiere decir lo que tú quieres lograr en tu vida. El auto ideal es cómo sería mi vida ideal. Así que tu primer tarea de la noche es sencillamente anotar cómo sería tu vida ideal. ¿Quieres ser más proactivo? Hay que tener claras las cosas que deseamos, las cosas que queremos conseguir. Por lo tanto, el primer elemento es hashtag auto ideal y tu tarea es poner cómo sería tu vida ideal. Bastante sencillo. Y es por eso que te voy a dar el mensaje final que te decía en esta noche, porque es bastante sencillo ser proactivo, bastante sencillo ser feliz, bastante sencillo usar la razón para solucionar todo en la vida, verdaderamente. Primera cosa entonces, auto ideal. Segundo elemento, auto imagen, cómo te ves a ti mismo. Las cosas que te agradan de ti, las cosas que no te agradan de ti, las cosas que tienes, las cosas que no tienes, las cosas que quisieras tener, etcétera. Cómo te ves a ti mismo. Y esa es la segunda tarea. Dejando el hashtag auto imagen, tu tarea es hacer una lista de todas las cosas que te describen a ti mismo. Cómo te ves. Como te digo, una persona que sabe, que tiene claro quién es, lo que desea, lo que quiere en su vida, cómo consigue las cosas, cuáles son sus habilidades y talentos, es mucho más fácil que pueda ser proactivo. Como te digo, ser proactivo es saber que de mí dependen las cosas y encontrar soluciones rápidas a los problemas. Rápidas, rápidas, rápidas. Ah, pues un problema lo soluciono fácil. Ah, tengo una tristeza, lo arreglo fácil, cambio todo mi pensamiento interno y en poco tiempo estoy como nuevo. ¿Me entiendes? Y el tercer elemento del autoconcepto, que para mí es el más importante, no porque sea más importante que los otros, de hecho el auto ideal es el más importante para mí, es decir, ¿qué es lo que quieres conseguir? Porque si quieres ser feliz, debes atar tu vida a un objetivo, a una meta, a una visión personal, no a las cosas o a la gente o nada de eso, sino que a una visión personal. Pero sin embargo, el autoestima para mí es el más importante de describir, es el tercero, déjame el hashtag autoestima. Autoconcepto se divide en tres, autoideal, autoimagen y autoestima. El más importante es el autoideal, porque son las metas que tienes. Sin embargo, el autoestima es bien importante de mencionar, porque es el más incomprendido de todos. Cuando yo te digo autoimagen, ¿cómo te ves a ti mismo? Ahí es fácil de describir. Cuando te digo autoideal, ¿cómo lo que quieres lograr? Eso es fácil, todos lo saben. Sin embargo, cuando digo autoestima, muchas personas tienen muy mal interpretada, este, mal interpretada este tema de la autoestima. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es la confianza, y déjamelo como hashtag, anótatelo, grábatelo, porque si estás mal en este tema de la autoestima, por ahí vas a sufrir personalmente cuando no hay necesidad, ¿sí? O por ahí vas a hacer sufrir a otras personas. Entonces, la autoestima es la confianza en las propias capacidades, no el gusto por sí mismo. Es muy diferente, muy diferente. La confianza en las propias capacidades se llama la autoestima. El gusto por sí mismo se llama narcisismo y soberbia. Entonces, cuando tú confías en tus propias capacidades, sabes lo que puedes dar, sabes lo que puedes hacer, sabes lo que puedes construir. Por eso tienes una autoestima alta, porque sabes lo que puedes hacer, fíjate, hacer, porque el ser humano hace, no dice. El ser humano que dice, y que tiene un gusto por sí mismo, a eso se le llama narcisismo y soberbia. Y ese gusto por sí mismo proviene de lo contrario de la autoestima. La autoestima es la capacidad de hacer. La soberbia es el miedo de no creer que se puede hacer. Y entonces se disfraza con narcisismo y con soberbia. Cuando tú ves entonces a alguien que te dice, mira lo bueno que soy, mira lo tal que tal, todo el tiempo mencionando esto, significa que es una persona con narcisismo y soberbia, que tiene tan poca confianza en sus capacidades personales, que no le queda otra opción, más que estar todo el tiempo aparentando un gusto por sí mismo. Cuando la autoestima es todo lo contrario, es lo que yo puedo hacer de manera comprobable, me alegra, me da confianza, me da seguridad. ¿Te das cuenta de la diferencia tan trascendental aquí? Literalmente, el gusto por sí mismo y la autoestima es lo contrario. Es lo contrario, chicos. Bueno, esos son los tres elementos del autoconcepto y la siguiente tarea es entender cuáles son tus capacidades. fíjate, fíjate, la primera, autoideal, ¿qué quieres lograr? Una lista de todas las cosas. La segunda tarea, autoimagen, ¿cómo te ves a ti mismo? La tercera tarea, autoestima, ¿cuáles son todas las capacidades que tú tienes o que quieres desarrollar o que has desarrollado? Esa es la autoestima. Ahora te voy a dar otros elementos. Estoy hablando de tres, seis, nueve. Nueve tips de proactividad. Déjamelo como hashtag, nueve tips de proactividad. Y te voy a seguir enseñando a ser feliz, a encontrar soluciones en tu vida, a ser proactivo. No una persona que cree que confía en sus capacidades, sino una persona que de verdad puede pensar en hacer algo y conseguir ese algo sin dañarse a sí mismo, sin dañar a otros y sin que haya un verdadero caos. Sino realmente llegar paso a paso a su objetivo. Muchas veces me han preguntado a mí, hey Gabriel, ¿por qué todo el tiempo estás desesperado? ¿Por qué seguir los resultados? Y no sé qué. Y le digo, no, no estoy desesperado. Siempre estoy calmado. ¿Qué es lo que deseas? Me dicen, nada, porque todos los días estoy avanzando a mis objetivos. ¿Sí? ¿Qué es lo que anhela tu alma? Nada, porque todos los días estoy avanzando a mis objetivos. Sí, estoy caminando así, como si fuera una escalera, subiéndola todos los días. Entonces, no hay que turbarse, no hay que molestarse, no hay que desesperarse. Todos los días avanzo un poco a mis objetivos. Esa es la proactividad. Es tener claro toda tu vida, de tal manera que no haya de qué preocuparse, no haya por qué sufrir en ningún momento. ¿Sí, chicos? Vamos a hablar entonces de más tips de proactividad, nueve tips de proactividad. El primero de ellos ya es establecer tus metas del día, ya que tienes claro, y va dejándomelos como hashtag, establecer las metas del día, ya que tienes claro qué es lo que quieres conseguir, cómo te ves a ti mismo, tienes una autoestima correcta, no nada más basada en la soberbia, sino basada en la capacidad. Establecer tus metas del día es el siguiente paso. Todos los días, todos los días, ¿qué es lo que quieres lograr? Eso te va a dar esa sensación de felicidad, esa sensación de que vamos avanzando cada día. Saludos a la felicita, no te había visto, un abrazo para ti. Siguiente elemento, enfócate en la ejecución. El ser humano es feliz cuando hace cosas, cuando se siente que dice, wow, yo hice este vaso, por ejemplo, imagínate que hubiera construido yo eso. Se siente capaz cuando hace cosas. Entonces, el segundo tip es enfocarse en la ejecución, enfocarse en hacer cosas. Tercer tip, revisa los resultados obtenidos. Todos los días, revisa, 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 con claridad, con verdad, con certeza, de nada me sirve decir, oye, estoy avanzando muchísimo, si no estoy avanzando nada. Observa tus cosas, realmente. Y el cuarto es, preocúpate por la mejora continua, déjame ese hashtag que es importantísimo, mejora continua, de verdad, es sencillísimo, como te dije, y ya voy llegando al final, para darte esta reflexión filosófica, verdaderamente, al respecto de la vida. Es sencillísimo solucionar los problemas, gota a gota, con la razón, con el pensamiento, con los cambios de actitud, y de acciones, todos los días, frente a cualquier problema que venga a tu vida. Entonces, si primero estableces metas, te enfocas en hacer, revisas cómo te han ido los resultados, y mejoras continuamente, haciendo los cambios que se requieran, fíjate, ya eres proactivo, ya eres feliz, no necesitas absolutamente nada más, verdaderamente. verdaderamente no tienes por qué frustrarte, por qué preocuparte, por qué entristecerte, por qué enojarte, por qué desesperarte, porque todos los días, estás avanzando en tus objetivos. Te das cuenta de lo sencillo, cuando usas la razón, y un modelo claro, de paso a paso, entonces no necesitas, escuchar a alguien que te diga, el secreto del éxito, el secreto para estar feliz, el secreto para nada, porque no son, no hay secretos, déjame ese hashtag, porque voy terminando, no hay secretos, hashtag, no hay secretos, ¿cómo le hago para leer un libro al día? Cursos de memoria chicos, y lectura, hashtag, no hay secretos en la vida, lo que hay es nada más, entender, y hacer cambios, y mejorar todos los días. ¿Qué otro elemento? Priorizar las tareas que tienen más valor, te voy a dar rápido estos otros tips, priorizar las tareas que tienen más valor, es decir, cuáles son más importantes, y cuáles son menos importantes, siguiente elemento, priorizar las tareas más difíciles, priorizar, hacer lo primero, lo más difícil, y después lo más fácil, porque muchas veces dejamos al final, lo más difícil, para ir calentando, dice uno, y al final no hace las cosas, que sabemos que tienen que hacer, siguiente elemento, adopta una mentalidad de relajación, este es mi favorito de todos, ¿cuándo voy a estar en vivo de nuevo? ¿Cómo así Paola? Estamos hablando de Medellín, nunca más, en Medellín nunca más, una sola vez en cada ciudad, porque ustedes están viendo, que estamos aquí realmente, todos los días estoy aquí, entonces voy a ir a Medellín el 28, para celebrar el episodio 200, y nunca más vamos a estar, en Medellín en vivo, ahora cuando me dicen en vivo, aquí, en el programa, todos los días estamos en vivo, todos los días, durante mil días, vamos a estar en vivo, haciendo transmisiones, compartiendo la ciencia de la vida, porque eso es el club de la mente, cómo convertir, las ideas, el pensamiento, en oro puro, en nuestras vidas, por eso mi empresa se llama, Alquimia, Alquimia es, convertir el plomo en oro, convertir las ideas en oro, convertir las palabras en oro, convertir los seres humanos, en oro, ese es el propósito, de lo que hacemos, todos los días, la alquimia, la ciencia de la vida, si chicos, la vida es una ciencia, hay una fórmula, y no es la que venden los libritos, no es la que dicen en las conferencitas, la que dicen en los cochincitos, no, ahí no está la ciencia de la vida, la ciencia de la vida, está en lo que hacemos, todos los días, no necesitamos, escuchar al maestro, no sé cuál, que nos dice, que hace 500 mil años, y voy, llegando, voy llegando, al tema, final, fíjense, voy a avanzar rápido, con los temas, para poder dar este mensaje final, porque ya me estoy inspirando, para darte esta idea final, adopta una mentalidad de relajación, si quieres ser proactivo, adopta una mentalidad, de relajación, está calmado, está tranquilo, frente a la vida, no hay por qué estar desesperado, no hay por qué estar triste, disfrutado, se va a solucionar, me acuerdo una frase, cuando yo tenía como, 20 años, algo por el estilo, que la leí, y me pareció súper cómica, pero a la vez súper sabia, y era, no me acuerdo de quién, tenía como 20 años, y decía, wow, de verdad hay tantas cosas, que quiero hacer, tantas cosas que quiero conseguir, tantos objetivos, no sé, mil cosas, como triste, como desesperado, como frustrado, con la vida, y decía, esta frase, tienes 25 años, y todavía no tienes idea, de qué hacer, y de una manera sarcástica, decía, no te preocupes, todo irá bien, todo irá bien, y lo mismo decimos, para la gente, para la gente de 40 años, de 60 años, para todos, tienes 20 años, tienes 15 años, y no sabes qué hacer, y todo está mal, en tu vida, no te preocupes, vas a encontrar la solución, vas a encontrar la solución, si utilizas métodos, gracias por compartir, los conocimientos, gracias a ti Alejandra, por seguirnos, un abrazo, entonces miren, siguiente elemento, adopta una mentalidad positiva, esto se los he dicho mil veces, yo no soy una persona, positivista, de hecho, si me lo mencionan, podría ser lo contrario, que esto, si, me gusta mucho Sartre, por ejemplo, en filosofía, lo contrario a positiva, ay si, todos vamos a lograrlo, no, sin embargo, lo he dicho mil veces, lo he dicho mil veces, si tú tienes una actitud negativa, te sientes mal, te sientes triste, te sientes cansado, si tienes una actitud positiva, te sientes bien, te sientes con energía, entonces, digamos, que una actitud positiva, no te ayuda a acercarte a tus metas, pero te hace sentir mejor, entonces, ¿cómo te vas a, cómo te quieres sentir, bien o mal? ¿Quieres sentir mal? Ah, entonces pienso negativo, tristezco, me pongo a llorar, etcétera, me quiero sentir bien, me pongo positivo, me pongo alegre, me pongo a bailar, me pongo contento, ¿me acercan mis metas? ¿Quién sabe chicos? ¿Quién sabe? Si nos acercamos a las metas, sin embargo, nos sentimos mejor en la vida, necesitamos entonces llevar una actitud positiva todo el tiempo, todo el tiempo, porque de nada sirve enojarte, frustrarte, deprimirte, eso no te ayuda a acercarte a tus metas, fíjate que interesante, hay personas que me dicen, no, no, es que si yo me pongo a saltar y alegre y positivo, eso no me acerca a mis metas, no me hace conseguir más dinero, y siempre mi respuesta es, ok, y si te pones triste, deprimido, cansado, frustrado, a llorar, eso sí te hace acercarte a tus metas, entonces, ¿cuál te hace sentir mejor? Importantísimo, gracias Miguel, qué bueno que necesitaba escuchar esa palabra, fabuloso, ¿qué dice Andair? Curso, nota Beltrán, altura, alto rendimiento, vale 2 mil dólares selectivos, es como dice, sí, muchísimas gracias Andair, hay muchísimos cursos de eso, yo he tomado cursos personalmente, yo he desarrollado metodologías para eso, etcétera chicos, entonces, no se preocupen, vamos a seguir aquí, con el siguiente elemento, reúnete con gente positiva, aléjate de gente alocada y desordenada, ese es el último tip para ser proactivo, gracias por los corazoncitos chicos, están compartiendo, hay días que hacen competencias de corazoncitos para enviarme, a ver quién me va a mandar más corazoncitos en esta noche, reúnete con gente positiva, aléjate de la gente alocada y desordenada, ese es el siguiente elemento, si tú quieres tener una vida calmada, si tú quieres tener una vida feliz, si tú quieres tener una vida plena, si tú quieres tener una vida alegre, entonces, ¿con quién te tienes que reunir? ¿con personas tristes, cansadas, deprimidas, enojadas, amargadas, o con personas alegres, proactivas, que avanzan en la vida, que tienen objetivos, que tienen visión, y chicos, mándenme corazoncitos, porque estoy terminando la transmisión, y aquí les va el mensaje final, aquí les va la reflexión, que les dije, que les preparé, para esta noche, aquí va, verdaderamente chicos, si tú no estás en la NASA, si tú no estás en la CIA, si tú no estás en algún tipo de expedición biológica, astrológica, si tú no estás en el ejército, ahora mismo, en una batalla, tu vida, es verdaderamente sencilla chicos, muchas veces pensamos, que porque no nos alcanza para pagar la renta, pero que porque nos peleamos con el esposo o con la esposa, que porque los hijos no te hacen caso, que porque tu papá te grita, tienes una vida complicada, cuando realmente, hay personas que tienen el problema, de que millones de seres humanos pueden morir, de que ellos mismos pueden morir, porque están en una guerra, dentro de mil y un millón de cosas chicos, tu vida, verdaderamente, si tienes una casa, si tienes una comida, si tienes elementos, aquí en tu vida, ropa, estás mejor que 75% de las personas, significa eso, que tenemos que conformarnos, no para nada, pero solucionar nuestra situación emocional, y vivir de una manera alegre, proactiva, hacia adelante, es verdaderamente sencilla, únicamente utiliza la razón, para encontrar con positividad, todos los días, soluciones frente a tu vida, y reúnete únicamente, con personas que te van a avanzar, con personas que te van a crecer, con personas que te sigan de nivel, si estás con amargados y amargadas, sabes que vas a ser la próxima persona amargada, del grupo, entonces aléjate de las personas amargadas, aléjate de las personas que quieren reducirte, que quieren llevarte hacia abajo, y simplemente encuentra las soluciones en tu vida, conviértete en una persona, que busca reunirse, solo con personas, que lo incrementan de nivel, conoces a alguien que te quiere reducir tu nivel, elimina lo de inmediato de tu vida, sencillamente, chicos, esto es el Club de la Mente, es mi corazón, compartido con todos ustedes, cada noche, muchísimas gracias, el Club de la Mente, es el reto, por hacer la biblioteca más grande, de conocimientos hispanos, mil libros en mil días, todos los días, leo un libro, comparto contigo, los conocimientos adquiridos, ¿por qué? por dos razones fundamentales, la primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes, las que nos hacen, obtener resultados extraordinarios, la segunda, es porque quiero inspirarte, quiero inspirarte a millones de personas, alrededor del mundo, a que se hagan extraordinarios, la comunidad más grande, de super logradores, personas que logran, todo lo que quieren en su vida, de verdad, juntos podemos hacer, todas las cosas realidad, chicos, chicas, ¿quién les pareció este contenido? déjenme sus comentarios, compartan, mándenme con los besitos, abracitos, besitos, ya saben que si comparten, tienen mis cinco libros gratis, tienen el audiolibro de Millonario, los 20, el primer capítulo gratis, tienen los resúmenes, el texto, que ya lo vamos a hacer muy pronto, sigan compartiendo, sigan, ya saben, el 28 voy a estar en Medellín, 28 de marzo, ya casi, en Medellín, la oportunidad, única en la vida, verdaderamente, de ver el Club de la Mente, episodio 200 en vivo, nunca más, es como un cometa, que pasa cada 100 mil años, pues este cometa, solo va a pasar, una vez, en la historia, en cada ciudad, así que prepárense, 28 de marzo, en Medellín, totalmente gratis, el único que va a ser gratis, así que, estamos en contacto, un abrazo para todos, que estén muy bien, esto es el Club de la Mente, mi nombre es Gabriel Blanco.